Pero lo que más ha llamado la atención es el alto precio del petróleo, 85 dólares con 36 centavos, la mezcla mexicana, así están las cosas. Hoy se reportan 6,343 contagios, 132 fallecimientos. Entre los contagiados están el general Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, a quien le deseamos una pronta recuperación. También leí hoy la columna de mi compañera, mi amiga Guadalupe Loaesa, le deseo una pronta, pronta recuperación. En más información, quiero decirle que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en que lo de la ivermectina no fue un experimento y que esto es, dice ella, una campaña de desprestigio. El presidente se sumó al tema y dijo que hace un escándalo por esto y también por acusaciones a López Gatel. En más información, el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, llegó a Baja California. Por cierto, el embajador, el embajador Salazar está en Baja California Sur. En un momento más iremos hasta aquella, hasta aquella entidad. Se espera que mañana John Kerry llegue a Palacio Nacional y platique directamente con el presidente. La embajada de los Estados Unidos ha subido al Twitter, a su cuenta de Twitter, uno que dice que la reforma eléctrica que impulsa a México podría efectivamente poner en desventaja a los consumidores. Platicaremos, por supuesto, en un momento más del tema. Hace un ratito platicé con Ken Smith, el exjefe de la negociación técnica del T-MEC, y me dijo, México tiene la posibilidad soberana de modificar su constitución, pero hay compromisos que tenemos firmados con el T-MEC. Y bueno, pues hay ciertas cosas que habría que valorar si se deberían o no perder. El canciller de la República puso en marcha el grupo de trabajo México-Estados Unidos para la electrificación del transporte y avanzar de manera más rápida en la transición al uso de la energía limpia. Ahora mismo presenta un libro sobre Evo Morales. Le comento en más información que Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena, volvió, igual que el presidente de ese partido, a atacar al Instituto Nacional Electoral. Dice que el órgano está secuestrado por dos consejeros. Armando Ríos Piter, ante el repudio general, renuncia como rector de la Universidad de las Américas Pueblas. Esto ante la protesta de los estudiantes en la comunidad que piden que les devuelvan su campus y, por supuesto, a su rector, el doctor Derbez. Cinco bolsas con restos humanos fueron abandonadas este martes en la capital de Zacatecas. Normalistas retuvieron tres vehículos comerciales y bloquearon calles en Morelia. La situación desencadenó un enfrentamiento entre normalistas y policías. siguen con la estrategia de la atención a los criminales en Zacatecas y el magisterio en Michoacán. Y ahí van, emiten ficha de búsqueda por el reporte de desaparición del exdiputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, apodado como el Mijis. Lo buscan desde finales de enero. Este martes llegaron a Aguililla cientos de elementos de las fuerzas federales, luego que la zona había sido escenario de enfrentamientos con grupos delictivos. En más información, México va al mercado de eurobonos y coloca 800 millones de dólares. Se trata de un nuevo bono de referencia, un plazo de ocho años. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante. Leí un artículo que le paso al costo porque es muy importante que no lo pierda de vista y discútalo mucho también con sus mayores. Es un artículo de Antonio Hernández que publica hoy en el Universal la parte de cartera, o sea, la parte financiera, fraude por phishing, se sofistica, usan apps para engañar. Yo recomiendo ampliamente que discuta esto con sus mayores porque les llaman, o sea, la llamada es, fíjense que tiene un cargo de tal o cual institución por no sé cuánto dinero en su tarjeta. Naturalmente todo el mundo se asusta y como los bancos te están llamando hasta para pedirte permiso de ir al baño, que es un nivel de impertinencia increíble, pues la gente dice, pues seguro que es el banco, ¿no?, que me está llamando para decirme cualquier cosa u ofrecerme una tarjeta o cobrarme, lo que usted quiera. Pero te dicen eso y después, a continuación, te proponen que bajen una aplicación y a partir de la aplicación te sacan absolutamente, te vampirizan todos los datos. Por cierto, yo le planteo a mis compatriotas y a mis colegas que a ver si utilizamos un poquito más el español. Yo entiendo que no hemos inventado ni la ratonera aquí, que al disolvente le llamamos tíner y cosas de esas, pero a lo mejor ayudaríamos más a los mayores si en vez de decir phishing dijéramos otra cosa, que estuviera mucho más cercana al español de tal manera que no dijeran phishing, o sea, ¿de qué me están hablando? En este caso, ¿no? Y bueno, no me extiendo en el asunto, el tema es que, bueno, pues ahí está esta enorme preocupación, phishing le llaman, y bueno, pues es una práctica que puede dejar a la gente sin dinero, particularmente en estos tiempos en los cuales le estamos diciendo a todo el mundo, migre, utilice las apps en su teléfono, los delincuentes dicen, perfecto, vamos a ese mar y vamos a ver qué nos toca. Así es que se lo paso al costo, es una nota muy importante la que hoy publica Antonio Hernández. Gabriel Camacho, hoy el embajador de los Estados Unidos, estuvo en Baja California Sur. Tú tienes el reporte, adelante. Así es, doctor Curcio, un saludo. Pues desde temprano estuvo el embajador Ken Salazar recorriendo las instalaciones de generación de energía. Él estuvo muy temprano en la instalación de la Comisión Federal de Electricidad, Punta Prieta, para después hacer un recorrido por dos proyectos de energías renovables, que es inversión, por cierto, de Estados Unidos, de empresas estadounidenses, por el orden de los 70, 80 millones de dólares acá en el estado. En una primera jornada se visitó la Granja Solar en Ciudad Insurgente, en Comondú. Ahí, por cierto, este proyecto está parado, está detenido por un tema de tramitología entre el Senasa y el Senasa. No abundó más en la agenda que traerían, pero pues él va a estar presente. Él, por cierto, ya salió de aquí del estado, doctor. Muy bien. Pues te agradezco mucho el reporte, Gabriel. Pendientes. Saludos. Y bueno, seguimos con la información. Le decía que el canciller de la República está presentando un libro que se llama La geopolítica de la generosidad. Dice, y además leía la nota de Arturo Cano en La Jornada, y rescató a Evo Morales en 2019. Veo todo este intento de construir una narrativa en torno a Evo Morales que simple y llanamente no me casa. Yo creo que Evo Morales fue un gran presidente de Bolivia, mientras lo fue, le dio dinamismo económico. Todo esto que todos los países quieren, ¿eh? Que tener países más prósperos, un sentido de identidad a todas sus comunidades. De pronto se le ocurrió que quería reelegirse, y bueno, pues empezó a cambiar la constitución y hacer todo lo que hacen los autócratas latinoamericanos. Y ahí se jorobó el invento, después hizo un fraude electoral, no quiso reconocer que tenían que ir a segunda vuelta, se trató de quedar a la mala hasta que le hicieron el vacío. Tiene que salir, y ahora se ha inventado toda una especie de leyenda, casi como si fuese, en este caso, el salvador Allende de los tiempos que corren. Y la verdad es que, pues es, no diré que un ambicioso vulgar, pero sí un ambicioso que se quiso quedar con el poder, acomodí ese lugar modificando las reglas, y ahora pues se hace toda esta, yo no sé si es de Buenos Aires, que están alentando toda esta idea de crear ahí un nuevo mártir, la geopolítica de la generosidad, le llaman. Usted sabe que vino a México un tiempecito, y después dijo, ¿saben qué? Yo mejor me regreso a Buenos Aires, que desde ahí hago mucho mejor política. Supongo que para el presidente boliviano es un problemón tener ahí un señor que por todas las vías intenta idealizarse y tratar de pasar a la historia. Debió haber pasado con el legado, lo que pasa es que no se sabe ni ir a tiempo, pero bueno, ese es mi punto de vista. Hoy presentan esto, por cierto, el prólogo es de Alberto Fernández, y el libro lo está presentando ahora mismo, ahora mismo, el canciller de la República. Cambio de argumento informativo y saludo a mi compañera Edna Jaime. Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Te veo muy bien, me da gusto. Yo te veo a ti mejor. Cuéntame qué tema vamos a abordar esta semana, Edna. Leonardo, mira, me gustaría platicarte, hacer como algunos apuntes, o comentarte algunos apuntes sobre lo que fue la participación de México Evalúa la semana pasada en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Pues lo primero que quisiera decir es que necesitamos los mexicanos a aprender a debatir. A que no nos dé miedo, Leonardo, porque tuve la impresión todo el tiempo en que los formatos, por lo menos en lo que a mí me tocó, estaban construidos como para que no permitir que las posturas se confrontaran y para llevar los argumentos de cada parte hasta sus últimas consecuencias. Hubiera sido deseable. Creo que nos hace falta mucho aprender a escuchar, aprender a escucharnos, aprender a centrarnos en el tema para que nos convocaron. O sea, sentí que hablamos un poquito de todo en la mesa que me tocó y cuando el centro era el tema de gobernanza, de transparencia, de rendición de cuentas, y el formato no ayudó. Fíjate que a pesar de que el formato era muy, muy acartonado, así lo decidieron, así lo decidieron los partidos. El formato fue acordado por todos. Sí, ciertamente no era la mejor modalidad para plantear ideas y para contrastarlas. En la mesa que me tocó se rompieron un poquito estas reglas rígidas, entonces hubo algo de discusión y un poquito de peloteo, pero casi nada. Y creo que nos hace falta aprender que un parlamento abierto que intenta llevar la discusión a un punto donde pueda haber acuerdos, entendimientos compartidos, pues a esto le faltó mucho. Pero déjeme hablar de la parte social. Oye, nos da pavor discutir porque tenemos, Edna, digo que nos da pavor discutir porque tenemos miedo de tener que darle la razón al otro, ¿no? Mira, Leonardo, yo no sé cuáles sean las razones, pero no estamos entrenados. Y yo salí con reflexiones sobre el tema eléctrico, por supuesto, pero creo que más apabullada por el hecho de que sentí que unos hablábamos en chino y otros en lituano. O sea, no había manera de encontrar puntos en común. Y creo que a esta sociedad le hace falta, Leonardo. O sea, que las posiciones tengan un componente de humildad, tratar de ponernos en los zapatos de los otros, tratar de entender los argumentos, y en todos los aspectos, pero sobre todo en cosas tan sustantivas que van a ser tan determinantes para nuestro futuro. Y ponernos a prueba, Edna, perdón, a nosotros mismos, a ver si los argumentos que defendemos o comprobar su fragilidad o fortaleza cuando discutes con otro, te das cuenta que a lo mejor nada más estás repitiendo latiguillos, ¿no? Que no has profundizado en el tema. Y sabes qué, Leonardo, creo que estamos muy acostumbrados a escucharnos entre nuestros pares, entre nuestros conocidos, quienes piensan similar a nosotros. Entonces, como que sostenemos que tenemos la verdad, porque escuchamos que los demás en nuestros círculos lo aprueban o sostienen lo mismo, los convalida. Entonces, hay que salirnos de nuestras zonas de confort, hay que pensar a profundidad. Este tema es muy serio. Puede marcar nuestro futuro, Leonardo. No quiero sonar exagerada, pero esta reforma es bien importante. Como fue importante en el pasado abrir espacio para que los privados entraran en el sector, no soy cabildera de la inversión privada, nada de eso. Simplemente era una necesidad que había que resolver. Y se resolvió de cierta manera con la reforma del 2013. Se afinaron algunas cosas que se deben mejorar aspectos. No tengo duda, Leonardo. No tengo duda que los reguladores hay que ajustarlos, que hay que impedir la captura, que los mercados funcionen bien. No tengo duda. Pero tuvo una razón de ser. Y déjame tocar este punto que lo presentó mi compañera, mi colega Mariana Campos, todo el aspecto fiscal. No hemos tenido el espacio fiscal desde hace mucho tiempo para invertir de manera suficiente en la empresa productiva del Estado, en CFE, antes una empresa paraestatal, para proveer a los mexicanos de energía eficiente, suficiente y sostenible. No hemos tenido el espacio fiscal. Hoy no lo tenemos, Leonardo. Yo escuchaba, puedo oír hablar de muchos argumentos, pero hay que aterrizarnos en la realidad. No tenemos el espacio fiscal. Fíjate, el equipo de gasto, precisamente que coordina Mariana Campos y que tuvo una intervención muy valiosa en otra mesa del Parlamento Abierto, lo pone muy claro, Leonardo. Los subsidios que se le dan al CFE, por ejemplo, 2021, fueron más de 70 mil millones de pesos. Eso estaba programado. Los consumió en un semestre porque se subió en el precio de la gas. No hubo recursos para seguir subsidiando a la Comisión Federal de Electricidad. Su inversión se desplomó. Eso tiene consecuencias, evidentemente. Otro dato, Leonardo. La empresa destina más en pensiones, sus pasivos laborales, que en inversión. No hay un plan de financiamiento para hacer realidad la reforma que se está planteando. Entonces, ya no sé, Leonardo, si hay realmente una intención de aprobarla cuando no hay un documento, o no se conoce, o no lo conocemos, en el que se haga un planteamiento de así vamos a financiar a esta empresa que regresa a ser un organismo público, ya no tiene la empresa que sea rentable. Ya no se va a llamar empresa, es su entidad. No tiene que ser rentable, no tiene que generar valor. Va a consumir recursos públicos. No hay un plan que diga si se va a invertir. Con estos recursos va a invertir. Esta es la fuente de los recursos. No hay alternativa más que deuda. Entonces, para los detractores de la participación privada en el sector eléctrico, pues hay que decirles que si no hubieran entrado estos privados, nos hubiéramos endeudado. Se hubiera reducido muchísimo el espacio fiscal para otras cosas. Se los planteé en mi participación. Hoy el presidente tiene recursos para sus programas sociales porque hay alguien más que se está haciendo cargo de la inversión en electricidad. Creo que no gustó, pero es cierto. Hay espacio fiscal porque alguien más se hizo cargo de invertir en el tema eléctrico. Entonces, pues no hay manera, Leonardo, que en este momento con las condiciones fiscales que tenemos haya espacio fiscal para sostener la CFE como se está planteando con la reforma. Entonces, pues eso se planteó. Yo insistí en temas de rendición de cuentas. Lo que se propone para la CFE es inaudito. Va a estar exceptuado la ley de competencia del 134 constitucional que es el que establece, Leonardo, que el gasto, el gasto público debe ser eficiente, transparente, que las contrataciones y las adquisiciones se deben hacer por licitación a través de mecanismos competidos. También quiere estar aceptado el 134 y pues todos los entes que vigilan ahora esta empresa productiva del Estado se debilitan o desaparecen. Todo el poder para el director de la CFE. Acabé preguntándole a los legisladores que si estarían dispuestos, que van a hacer oposición eventualmente, que ni ellos ni el poder es eterno y si estarían dispuestos a otorgarle un poder así a un director promovido por el PAN, PRI u otro partido que reflexionara si les gustaría tener. Sí, Leonardo. Cada vez que decide o no que la mayoría decide debe pensar que algún día volverán a ser minoría. Es una manera muy inteligente de hacerlo reflexionar. Mi querida Edna, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, te mando un abrazo, Leonardo. Nos vemos la próxima semana. Yo a ti te mando tres. Edna Jaime, la directora de México Evalúa para Fortuna Nuestra todas las semanas en este espacio. Óscar Zúñiga, adelante. México desarrolla una amplia estrategia de la mano de los Estados Unidos para generar la infraestructura requerida para enfrentar los retos del cambio climático, generando una alianza para que el país acceda a las opciones de electromovilidad, consideró el canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que trabajarán de manera conjunta con los países de América del Norte en una hoja de ruta que permita ofrecer opciones al mismo tiempo. Lo que estamos viviendo hoy es proponernos en muy poco tiempo cambiar la movilidad a electromovilidad. Ahora, ¿esto de dónde viene? Pues de un acuerdo en la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Dónde se acordó esto? En una reunión donde estaba el presidente López Obrador, el presidente Biden y el presidente Trudeau. Entonces, como se tomó ese acuerdo, cada país está haciendo su hoja de ruta, pero aquí la idea es, bueno, y si tenemos la misma o cuando menos sincronizamos las hojas de ruta de... Es obvio que tenemos, por ejemplo, que preocuparnos por baterías. ¿Cuáles son los elementos sustantivos para las baterías? Las celdas y cuáles son los minerales principales, litio, cobalto. El objetivo que se tiene es que las distintas armadoras de vehículos cuenten con la posibilidad de tener una amplia producción y así bajar los costos para que todos los mexicanos tengan acceso a los mismos. Así lo comenta el empresario Jorge Martínez, director de autos Sacua, quien dijo que el vehículo tiene un valor de 590 mil pesos. Es un vehículo que está a disposición desde hace dos años. Hemos hecho las primeras entregas desde hace, justamente en noviembre hace dos años, 590 mil pesos con IVA e incluye un cargador independiente para que tú puedas poner en tu casa de manera que el recibo de energía eléctrica esté separado del recibo que tú tienes de manera ordinaria porque la Comisión Federal de Electricidad da una tarifa especial para vehículos eléctricos. Se dijo que se debe acelerar la adquisición de estos vehículos para enfrentar la lucha del cambio climático y para ello trabajan de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues muchas, muchas gracias por el reporte y seguimos con la información de hoy ahora la más cordial bienvenida al doctor Jorge Cadena Roa. Él es investigador titular C del Centro de Investigaciones Interdisciplinaras en Ciencias Humanidades. Es también integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y secretario ejecutivo de COMEXO durante muchos años fue el secretario académico el brazo derecho de don Pablo González Casanova y coordinó con él muchas colecciones del libro. Yo le agradezco mucho a Jorge que el día de hoy converse con nosotros el próximo 11 de febrero don Pablo cumple 100 años. Jorge, bienvenido. Muchas gracias Leonardo. Muchísimo gusto en estar en tu programa y el motivo pues es nada menos que una celebración muy grande a un personaje muy importante en la historia de las ciencias sociales del país y de la universidad. es un hombre al que le debemos mucho todo mundo lo recuerda por su democracia en México pero particularmente para los más jóvenes Jorge me encantaría que trazaras la importancia que tiene el pensamiento y la figura de González Casanova en las ciencias sociales en América Latina. Jorge bueno a ver don Pablo es un hombre multifacético y en cada una de esas facetas hizo cosas muy notables yo destaco que él pues es un doctor en sociología uno de los primeros y no es que el primer doctor en sociología mexicano y desde que volvió al país hizo pues cosas muy notables académicamente tanto en el pues su obra más conocida ¿no? la la democracia en México como otras que fueron importantes para otros países de América Latina en los que estudió la explotación la dependencia el colonialismo interno la historia de medio siglo de América Latina y que también hizo estudios importantes coordinó estudios muy importantes como el obrero mexicano hoy la historia política de los campesinos libros que se han reimpreso muchas veces y que fueron materiales de lectura de estudio obligatorio de pues nuestros estudiantes como México hoy entre otros ¿no? como el estado y los partidos políticos etcétera entonces desde luego que es un académico notabilísimo con una productividad impresionante y una calidad en su en su trabajo siempre estaba muy preocupado por el rigor de los datos y por calibrar sus afirmaciones pero también él pues impulsó y consolidó instituciones de la UNAM fue director de la facultad de ciencias políticas primero bueno no era facultad era todavía escuela escuela de la escuela nacional de ciencias políticas sociales y después ya se hizo facultad fue director del instituto de investigaciones sociales fue director de la UNAM y en su periodo se gestaron proyectos sumamente importantes como el sistema de universidad abierta y se dieron los primeros pasos para la creación de los CCH y en fin una serie de instituciones sumamente importantes por las que pasaron generaciones de estudiantes mexicanos y también fue director del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades primero como director del centro de investigaciones interdisciplinares en humanidades que se creó en 1986 y después en el 94 se amplió su tarea a ciencias y humanidades pero fue también miembro su apetito intelectual déjame decir Jorge era inagotable cuando se da esta transformación me acuerdo que está en aquel momento discutiendo algo que es apasionante que era la formación de conceptos en ciencias de la materia en ciencias de la vida y en ciencias humanas gran parte de esa transformación obedeció ese apetito intelectual de don Pablo Jorge si no claro todo esto que señalo pues muestra su capacidad de convocatoria su imaginación y su apetito intelectual pero también su capacidad de coordinación de grandes grupos de trabajo y de inspiración a ellos ya estos trabajos sobre formación de conceptos los hizo después de que fue director del centro de investigaciones interdisciplinarias en el instituto pero cuando se cambió de nombre de interdisciplinario en humanidades a ciencias y humanidades se abrieron nuevas áreas que fueron muy importantes y que dieron lugar a trabajos de don Pablo sobre la complejidad y que años más tarde darían lugar a la creación del C3 del centro de ciencias de la complejidad es decir en diversos momentos él estuvo a la vanguardia de la investigación de la docencia de los métodos de enseñanza con una visión pues la verdad ya visto en perspectiva muy muy impresionante el sistema de universidad abierta también es una creación muy notable y el colegio de ciencias y humanidades también muestra esa intención esa vocación de generar vínculos entre disciplinas para entender problemas muy específicos y no caer en pues las camisas de fuerza de las disciplinas ¿no? claro y una capacidad de tejer redes de investigadores en el país y en el mundo recuerdo cuando tenía a Wallerstein a Samir Amin a Teguase Bogdan Denich Carlos Vilas la lectura del mundo desde el sur Jorge sí bueno don Pablo fue director de un programa de investigación muy importante que se llamaba perspectivas de América Latina y que tuvo financiamiento de la Universidad de las Naciones Unidas él tuvo ese proyecto desde 1982 y ahí se gestaron varias de varios de estos trabajos y varios de estos vínculos que ya no eran solamente hacia América Latina sino hacia el sur global entonces él trajo a muchísima gente de los pensadores más notables y de vanguardia y más productivos y más influyentes en su momento y esto fue posible precisamente por este proyecto de perspectivas de América Latina que generó una gran cantidad de publicaciones y lo llevaron a que después fuera invitado como miembro de la dirección de la Universidad de las Naciones Unidas Sí, sí toda una oye me va a sonar la campana te voy a pedir que me aguantes que crucemos el corte pero también impulsó redes de investigadores en todo el país de una manera incansable trabajó también pues todos los temas de democracia de acuerdo también los primeros ejercicios de observación electoral y el seguimiento de alternativas en distintas regiones del mundo en los últimos años vivió como muy centrado en los últimos años del siglo anterior vivió como muy centrado en Chiapas pero me permites que ponga una pausa regresamos con ese tema conversación con el doctor Jorge Cadena Roa él como usted sabe es investigador del CECH es también secretario ejecutivo de Comexo y estábamos platicando de la figura de don Pablo González Casanova que el próximo 11 de febrero cumplirá 100 años el centenario González Casanova Jorge estábamos platicando de la capacidad que demostró don Pablo además de su apetito intelectual inagotable para ir formando redes de investigadores a nivel global hablamos pero también a nivel nacional Jorge sí sí bueno don Pablo coordinó yo le ayudé en eso una biblioteca de las entidades federativas que fue un proyecto sumamente interesante y nos dio la oportunidad de viajar por todo el país para platicar con los autores de los distintos libros que se fueron preparando y publicando entonces durante un buen periodo viajábamos prácticamente cada fin de semana algún estado de la república para platicar con los investigadores de ese estado porque una de las características era precisamente que los autores de esos libros eran de las universidades públicas del del estado es decir no se trataba de hacer una historia o una relación de lo que pasaba en esos estados desde la UNAM o desde la ciudad de México sino con la información el contacto con la localidad ese fue un proyecto pues la verdad muy importante me parece y que fue muy influyente pero también tengo la impresión de que no ha sido suficientemente conocido algunos de los libros se agotaron muy pronto y nunca más se volvieron a reeditar pero se publicaron si mis cuentas no me engañan alrededor de 25 libros de los que estaban programados y también se publicó un libro en tres volúmenes que se llamó La República Mexicana Modernización de Aguascalientes y Democracia de Aguascalientes a Zacatecas en 1994 que tiene un título curioso porque alguna vez yo lo presenté en la Universidad de Wisconsin y me dijeron pero como que Modernización y Democracia de Aguascalientes a Zacatecas si son estados que están pegados porque no lo hicieron como de Baja California a Chiapas o bueno pero no es de la A la C y bueno en esa biblioteca hace unos días me recordaba Alfonso Guillén Vicente a quien le mandamos un gran abrazo que él hizo la monografía de Baja California Sur uno de los estados menos conocidos ¿no? así es bueno pues en esa biblioteca colaboraron autores muy notables Leonardo tú eres autor del volumen dedicado a Tabasco la doctora Guadalpe Valencia nuestra coordinadora de Humanidades de la UNAM hizo el volumen de Guanajuato Guanajuato Irma Eugenia Gutiérrez hizo el volumen de Hidalgo Víctor Orozco el de Chihuahua Mario Yamires Cepeda Patterson hizo el de Michoacán Cepeda Patterson hizo el de Michoacán y de ese libro sí hubo una segunda edición ¿no? yo lo leí hace no mucho tiempo para tratar de entender qué pasaba en Michoacán y efectivamente algunos de los problemas que enfrenta el estado tienen raíces en pues ya en los ochentas y después claro y después fue Jaime Rivera ¿no? el que el que llevó los es que hoy fue consejero del INE pero bueno esa red permitió conocer un país que hasta ese momento que es otra de las aportaciones de don Pablo Jorge como que se veía centralmente ¿no? esta idea de las partes tú desarrollaste esta categoría de lo estadual ¿no? tratar de entender al al todo por las partes fue sumamente innovadora igual que muchas otras cosas que hizo don Pablo Jorge sí bueno pues en ese en esos en esos tiempos los trabajos que trataban de dar cuenta de la política mexicana hablaban del sistema político mexicano como un agregado o sea una visión de conjunto y entonces a partir de estos trabajos que llevaron la biblioteca y las entidades federativas pues sí nos dimos cuenta que se pasaban por alto muchas cosas con una categoría tan amplia y que convendría pensar más en términos del sistema político estadual es decir las condiciones específicas que operan y que pues encausan la acción social económica política y cultural en cada uno de los estados o sea intuitivamente sabemos que no es lo mismo Aguascalientes que Zacatecas ¿no? digo ahora los niveles de violencia y acumulaciones culturales oye pero el consentido de don Pablo se convirtió en Chiapas ¿no? fue el estado al que más intelectualmente más atención le prestó sí bueno realmente el movimiento zapatista atrajo mucho su atención y él sintió que podía colaborar como lo hizo en la CONAI en la Comisión Nacional de Intermediación con pues varias otras personalidades ¿no? con el obispo de Chiapas y entonces con don Samuel le dedicó mucho tiempo y periódicamente iba a Chiapas a tener reuniones pues de intermediación entre el mando zapatista y los representantes gubernamentales tiene 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 muchas facetas don Pablo pero yo creo que una que no podemos pasar de ninguna manera por alto es que él se consideraba y así me lo dijo a mí en un par de ocasiones él se veía a sí mismo como un intelectual orgánico de la universidad él era un defensor convencido de la autonomía universitaria frente a pues la política y las la política externa los intereses o las intenciones gubernamentales y también las ideologías y en este sentido esa era una de sus convicciones ¿no? la defensa de la autonomía y también era eran convicciones suyas pues el conocimiento científico y el rigor académico del más alto nivel pero también el respeto a la pluralidad la promoción de la democracia la igualdad la justicia la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo nacional el respeto de los derechos de las personas de los derechos humanos pero también de las comunidades entonces en esto él se involucró de una manera muy fuerte y dedicó muchísimo tiempo no solamente es un digamos un investigador de primerísimo nivel reconocido en México e internacionalmente sino fue también en muchos aspectos alguien que luchó por causas muy específicas y muy determinadas muchas veces lo hizo de una manera sumamente discreta él no era un líder que actuara digamos de manera abierta pero mantenía contacto con todas las fuerzas políticas y trataba de llegar a acuerdos a conciliar a tratar de generar avances en diferentes muchas muchas cosas importantes que han ocurrido en este país pasaron por ahí por su oficina pues recordar este hombre el centenario González Casanova que hemos tenido efectivamente la fortuna el día de hoy de que Jorge Cadena nos ayude a recordar mi querido Jorge te mando un gran abrazo un abrazo y muchas gracias por estos minutos que estés muy bien encantado y pendiente de todo lo que hace Comexo larga vida don Pablo González Casanova el centenario vamos ahora a nuestra cápsula de lo FUNAM bueno y seguimos con la información se cumplan 50 años de la relación entre México y la República Popular China y yo le agradezco mucho a la doctora Marisela Conel ella es investigadora sinóloga investigadora del Colegio de México que hoy nos acompañe doctora buenas noches buenas noches es un gusto estar con ustedes hace unos días platicábamos con Eugenio Anguiano y recordábamos este tema de los 50 años supongo que el Colegio de México no dejará pasar esta fecha tan importante harán un balance de lo que ha sido estas 5 décadas y hacia donde se mueve la relación entre los dos países doctora efectivamente el Colegio de México ha organizado un seminario un seminario de dos días que se inicia mañana sigue el día jueves son dos días en que académicos y diplomáticos van a estar analizando diferentes temas de la relación bilateral entre México y China que no solamente se refiere a las relaciones económicas sino se va a dar un análisis también de las relaciones políticas culturales intercambios académicos en fin toda la riqueza que encontramos en esta relación bilateral por eso es que va a ser muy muy importante este seminario el Colegio de México tiene una larga tradición de formar también sinólogos y ha formado también grupos de funcionarios chinos que han aprendido español en México y muchas otras cosas y después los hemos tenido doctora como representantes ante nuestro país exactamente exactamente cuando el presidente Luis Echeverría en los setentas establece relaciones diplomáticas entre México y China viene un grupo de estudiantes chinos para estudiar en el Colegio de México ellos ya habían tenido una preparación en la lengua española en literatura mexicana y vinieron aquí precisamente a especializarse fue una experiencia muy rica porque en aquel entonces ellos tenían muy poco contacto con el exterior por eso es que venían en grupo y para los estudiantes del colegio de aquel entonces también fue una gran novedad encontrarse con estudiantes chinos con los que podían hablar los que estudiábamos la maestría en el centro de estudios de Asia y África en el área de China pues era magnífico tener chinos con los que pudiéramos también practicar todo lo que estábamos aprendiendo y desde ahí desde ahí se inicia pues toda esta historia de de intercambios que poco a poco se ha ido fortaleciendo en estos tiempos por ejemplo las universidades chinas tienen un gran poder de atracción en los estudiantes mexicanos y gracias y gracias a que el gobierno chino ha dado becas muchas de ellas a través de los institutos Confucio muchos estudiantes mexicanos se han ido a estudiar la lengua pero otros también terminando su licenciatura se van a estudiar maestrías y doctorados a China porque ahora las universidades chinas han adquirido un gran prestigio internacional por ejemplo la universidad de Chinhua que ahí tienen maestrías doctorados algunos de ellos en inglés no son en chino y entonces bueno está la facilidad de que estudiantes extranjeros se vayan a especializar a esas universidades entonces sí ha sido muy rica esta experiencia este intercambio académico y de estudiantes entre los dos países y tenemos ya pues una red interdisciplinaria no es de temas culturales políticos cada vez más economía creo que comerciamos 100 mil millones de dólares con ellos lo cual es es absolutamente impactante se podrá seguir a distancia el seminario doctora claro que sí el seminario se puede ver por facebook live para todo el público empieza mañana a las 9 de la mañana con la inauguración luego va a seguir una mesa en donde ex embajadores que estuvieron trabajando en China bueno nos van a contar de sus experiencias cuando estuvieron allá en sus respectivos puestos y después vienen todas las mesas en donde se van a empezar a discutir sobre los temas políticos económicos culturales ¿no? de la relación bilateral va a ser muy rico este seminario a ver un intercambio interesante muy bien pues lo seguiremos puntualmente doctora con él y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros gracias a ustedes muchísimas gracias buenos martes bueno pues ahí ahí tiene usted 50 años de relaciones México México-China y rápidamente voy con el doctor Aparicio para que nos diga cuáles son las novedades del SIDE Javier ¿cómo estás? hola muy buenas noches a ti y a tu auditorio gracias por mi tiempo oye pues preguntarte ¿qué novedades hay por allá en la carretera México-Toluca? bueno pues el último episodio lamentable pensamos es que esta mañana sesionó el consejo directivo del SIDE allá en el CONACY y bueno lo que hicieron fue designar designar a un nuevo secretario académico y a una nueva secretaria de vinculación fue el doctor Jordi Michelli y la doctora Mónica Santillán ahora lo que yo quiero decir aquí esto es independientemente de sus credenciales académicas o de su trayectoria lo que lo que lo que preocupa es lo siguiente que ya con las designaciones de hoy es la primera vez en pues por lo menos en más de 20 años la primera vez en muchos años que el SIDE va a estar siendo dirigido por tres personas que son externas ajenas a la comunidad del SIDE que no eran profesores del SIDE y que y de espaldas a la comunidad porque digo no es que no está prohibido tener un director externo o un secretario de vinculación pero lo que estaba prohibido era que el secretario académico fuera fuera externo entonces el estatuto del SIDE el estatuto del SIDE marcaba oye Javier me da mucha pena pero me va a sonar la campana te propongo que mañana profundicemos en esto y bueno pues nos cuentan que lo están tratando como colonia ya los gobiernan desde fuera pero te propongo que platiquemos mañana ¿me aceptas? con mucho gusto así lo hacemos hasta mañana gracias el doctor Aparicio y con esto nos vamos cuídese mucho y sea rabiosamente feliz